bien amigos aquí estamos también por otro sector donde están lo que son los terneros como pueden ver pues torneros terneros bastante desarrollados estos son los que le han quitado aquella vaca va bonitos toritos por ahí está una una novilla también pueden ver pues esto esto tendrá unos 6 8 meses por ahí son animales de unos 6 8 meses tan bonito para poderse dejar como para semental vean ese como que están adoptando la forma de de lo que es la nana o sea que no tienen no tienen esto lo que es esto cuernos para todos todos esos y estos así van a ser 50 sin cachos va por el que adoptan la forma de la nana y como el papá por ahí viene también va ahí está chulada y 2 4 2 4 6 7 este está chulo esto va a ser buena vaca será que está cargada no viva es 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 e y es y y ah es es brahman va bien aquí pueden observar están los los pequeños de la casa están los pequeños de ahí estas también son vacas paridas va cuanto más o menos anda andando estas vacas van los poquetes como el pasto que esta seco son como tres litros apenas cada uno tres litros cada uno ya vacas bronce verdad el problema es muchas veces eso lo que es el pasto ahorita el pasto esta seco bien aquí estamos por otro sector y estamos viendo también las mismas la misma característica de los animales verdad vacas bronce tal vez una mezcla por ahí por eso es que van a ver de que los 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 toretes pues también salen de así de los mismos verdad la misma raza pero la combinación que le están haciendo ahí con lo que son los los animales en este caso las nuevas ahora vean aquí también esta y me imagino que de esa vaca brahman que esta ahí a ese era el torito rojo que esta por allá aquí pienso que fallo un poco la ingeniería de los muchachos me han dicho haceme una pila está bueno y la hicieron así como que la iban a llenar presénteme ese albañil pero también ahí por la altura de los animales pero igual hubiera dejado más bajo esto bueno cada quien hace las cosas como quiere aquí estamos amigos pues visitando un rancho acá de nuestros buenos amigos que pues nos permiten venir a agradecer a los amigos que nos permiten venir a grabar en este rancho para nosotros pues nos sentimos bien pues ya que muchos de ustedes saben de que actualmente pues los corrales perdón los los tiangues están cerrados por la cuestión esta de la enfermedad del COVID-19 entonces por eso que nosotros tomamos a bien pues desplazarnos verdad si los animales no pueden ir a al salvador on el salvador on va hacia los los animales entonces aquí estamos siempre grabando para ustedes vean que chulada de de vaca aquí vaca brama esas bronce esta esta bonita también son animales bien tranquilos está bien está bien un poco más joven cuesta mantener estos estos ranchos ustedes ven la logística acá la infraestructura todo el movimiento todo no es fácil estar trabajando también en esto en estas cuestiones aquí acá acá Ya está otro Vamos a ver como están comiendo y aquí allá estaban los toretes y aquí están las señoritas aquí están las novillas chiquitas, venga vean eso que bonito tamañas orejas solo novillas y hay solo novillas estas son un poco aristas no vamos a perturbarlas mucho vamos a actuar con cautela aquí están las novillas hay una que me gusta en particular vamos a ver si se deja ver desde allá le estaba viendo lo que es el el ubre hay dos toritos o tres toritos por aquí también pero por ahí tiene una que tiene un ubre bonito vean eso ahí vean eso ahí esta bonita lo hay esta bonita ya hay otros toritos esta otra está bonita esta es esta es la que les digo esta tiene un ubre vean esta tierna ya se le ve el ubre bien amigos espero que les haya gustado este video que preparamos para ustedes un saludo de parte de su amigo Joel Zapata espero que les haya gustado ahí y nos vemos en la próxima